La historia de Cicerón Va a haber una dialéctica entre tres personajes contando la historia de Cicerón, no desde una perspectiva, digamos, historicista, sino desde una perspectiva contemporánea, donde los tres personajes, uno es Cicerón o no, y los otros dos son dos, su hija y su esclavo y amigo o no, pero discuten y hablan y perfilan la personalidad de Cicerón, que era un hombre comprometido consigo mismo, comprometido con su época, comprometido con la democracia, comprometido con la república, contradictorio, que luchó contra los tiranos, y un ser humano que reflexionó sobre la vejez, sobre la amistad, sobre la armonía, y de todo eso hablamos aquí. Al final, les he convencido de que esto es material académico para un trabajo de nutricionismo. ¡Tulia! Hola. Te presento a... A... Cicerón. ¿Qué? Marco Tulio Cicerón. Vale. Me está echando una mano con el trabajo. Conoce la historia de Tirón. Y... Yo... soy Tirón. Tú eres Tirón. Bueno, en un plano, sí lo soy. ¿En un plano? Es como un experimento. Una inmersión práctica... Son dos personajes que se funden en uno. A... Un personaje de hoy en día que hace, junto a los otros dos, un viaje en el tiempo para intentar comprender quién era este hombre, ¿no? Este orador... Cicerón. Mi personaje es Tirón, pero a la vez no es Tirón, porque también es un estudiante que está investigando sobre Cicerón. Aparece un señor en la biblioteca que nos propone un viaje hacia el pasado, la época de la República Romana, Cicerón, y se crea ahí un juego teatral interesante que nos va descubriendo un poco la figura de este personaje histórico que fue Cicerón. Pretérita mutare non possumus, set futura providere debemos. No podemos cambiar el pasado, pero debemos prever el futuro. Vale. Dime, ¿te gustaría recuperar la crónica de Tirón? ¿Cómo? Imagina, imagina, que nos encontramos en una pequeña villa. Es un viejo amigo, Cicerón, es un personaje que viene desde la remota Roma para contarnos cosas muy útiles de las que le sucedieron a él entonces, hace dos mil y pico de años, pero que al mismo tiempo pueden servir sus experiencias muy mucho para nosotros como ciudadanos y también para una cierta clase política que se acerque si quiere a ver el espectáculo. Los infames están libres del peso de la conciencia, no así los grandes hombres, severos jueces de sí mismos. Esa ahora es tu condena. ¿Sabrás librarte de ella? Habla, Tulio. Habla. Te estamos esperando. ¿Dónde yace tu retórica? Habla. Defiéndete. No puedo. No puedo. No puedo. Defiéndete. 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 Defiéndete.